Yo recibí esto en mi casa. Los cargadores nivel 1 en una hora cargan 3.5 millas más o menos. El cargador nivel 2 en una hora carga casi 29 millas. Esa es la completa diferencia entre uno y otro. Ya yo he tenido, ya he tenido o no, tengo aquí en la pared de esta misma marca cargadores fijos, pero lo que me gusta de este es que es un cargador portátil. Al ser portátil me da la facilidad de moverme con él de un lugar a otro. Me da la facilidad de no tener que dejar nada fijo en la pared, a pesar de que este trae un pequeño básquet para ponerlo fijo en la pared, pero es completamente diferente. Este cargador es buenísimo porque, miren lo que es, es pequeñísimo. Este es pequeñísimo y les voy a mostrar la instalación que tenemos acá. Esta instalación es importante, ¿ok? Porque esto es 220, pero hay un adaptador también, por si no la tienes, lo puedas usar igual. Pero es bueno porque ya yo hice esta instalación para poner el cargador grande. Lo que me tocó hacer fue conectar ahí para poner el toma de este, para que sea portátil, como digo yo, full, full, full portátil. Entonces, muy sencillo, todo lo que viene aquí en la caja, ¿ok? Son los componentes para que quede puesto fijo en la pared, si así lo quiero tener, o lo puedo tener, como lo voy a estar usando yo, directamente. Ve, si pones este aparatico en la pared y él queda puesto fijo, ya se lo voy a demostrar como quedaría. ¡Oh! Se me olvidó decirle, este que está detrás de mí es un EQS 450 Plus, totalmente eléctrico, y esto lo que vamos a usar para mis cargas durante esta semana que lo voy a tener aquí, porque es lo perfecto para esta demostración que yo les quiero hacer a ustedes. Lo voy a terminar de sacar de su estuche para que vean lo que es. Eso es todo, muy sencillo. Son 32 amperios, 7.68 kilowatts. Aquí, con la aplicación, vamos a poder conectarnos también para activarlo, para programar las horas que vamos a querer tenerlo en uso y todo lo demás. Y, miren ustedes. Así quedaría si lo pongo fijo yo en la pared. Ya les dije que esto lo voy a tener yo siempre conmigo, que tengo un carro eléctrico en el maletero. No lo voy a dejar fijo en la pared, pero es una opción si lo quieres tener así en tu casa y no quieres hacer la inversión de un cargador más grande, porque esto incluso está en especial. Aquí abajo yo te voy a dejar el enlace. Por si quieres pedir uno y ordenarlo, lo vas a poder hacer fácilmente también. Lo que voy a hacer ahora es que les voy a enseñar la conexión que yo tengo hecha para él y lo voy a conectar al carro. Voy a bajar la aplicación, lo voy a añadir todo para que vean cómo funciona. Les voy a dar los detalles de las especificaciones exactas de lo que este cargador hace, porque es fantástico. Cada vez hay más carro eléctrico, cada vez se van a necesitar más cargadores, cada vez va a ser más complicado cargar en la calle. Entonces, si andas con uno de estos en tu carro y vas, por ejemplo, yo que tengo amistades que me invitan arriba a una hora y media de mi casa y en el garaje tienen un plug de estos porque eso no tienen puesta la lavadora. Yo para cargar el carro, lo voy a dejar de conectarme ahí y ahí lo conecto. Ok, les quiero mostrar, esta es la conexión que yo tengo acá. Este cable va hacia afuera, hacia mi cargador fijo, que es de la misma marca Anderman. Estos son los cargadores que yo uso siempre, Anderman. Este es el cargador mío fijo que está puesto acá. Ahora, como yo soy fan de tener los portátiles, porque en cualquier momento me lo puedo llevar conmigo, pero también quería tener la facilidad en mi casa de tener esto. Yo hice esta instalación de aquí arriba de la misma línea, de esta, añadí esta caja y saqué esta línea hacia abajo para tener donde conectar el otro cargador, el portátil, por supuesto. Este es el modelo que se llama HS32N. Este es un modelo nuevo y para conectarlo, cuando lo voy a hacer, va a ser acá. La parte de arriba, ya saben ya que cuando se abre aquí abajo es para el nivel 3 y vamos a ver cómo lo conecto, cómo funciona todo. Como les enseñé, este es el Mercedes-Benz EQS 450. Este es un carro súper lujoso, súper caro y, por supuesto, es un carro eléctrico. Vamos a entrar para ver las indicaciones que él nos da. Ok, aquí estamos cargando. Ahora lo tengo ya en 96% con un rango de 367 mil. O sea que ya lo que me queda es muy poquito por la carga. 7.5 kilowatts, ahí lo pueden ver. Lo bueno de este cargador es que ya conectado al auto, lo metes en el maletero cuando termine la carga y te lo lleva para un lugar nuevo que esté. Eso es súper importante tenerlo. Y a través de la aplicación vas a monitorear, lo desciende, lo apaga, lo que sea. Pero si no tienes la aplicación, lo puedes usar también sin ningún tipo de problema. Este cargador viene con el conector SAE J1772 y NIMA 1450. Carga programada, corriente ajustable. Ahora, el cable, que es muy importante. Yo le quiero mostrar a ustedes, otra vez acá, donde yo lo tengo. Yo le quiero mostrar a ustedes, otra vez acá, donde yo lo tengo. Y el auto, son 21 pies de cable. O sea que si yo lo tuviera un poco más lejos, igual llega perfectamente bien. Ya vieron el indicador acá, lo están viendo de la carga. La estación de carga esta que tengo acá de Anderman, está hecha de materiales de alta calidad. Es robusto, es duradero, aguanta un poco de agua. Carga hasta nueve veces más rápido que un cargador regular EV. Esta es el nivel 2, ¿ok? Carga hasta 7.68 kilowatts, que ya lo pudieron ver ahí, 32 amperios. Y nos da hasta 29 millas de carga por hora. O sea que quiere decir que en una noche, aquí en lo que yo duermo, se va a cargar completamente bien. Se puede ajustar entre 8 y 32 amperios para elegir la velocidad con que tú quieres estar cargando el auto que tienes aquí en este momento. Y como tenemos la opción de carga retardada, ahí podemos ahorrarnos la carga en horas pico. Por eso lo podemos programar con la aplicación para optimizar la eficiencia de carga. Y ese cargador con este enchufe que es SAE J1772, que es adecuado para la mayoría de los automóviles que están en el mercado. Si es un Tesla necesitamos tener un convertidor de enchufe, que yo lo tengo aquí en mi casa, que lo puedo poner. Y como tenemos este cable súper largo, es lo mismo bueno para cargar aquí afuera, pero para cargar adentro del garaje. No tienes que preocuparte porque el carro no va a estar el cable suficientemente largo o lo que sea. Y esta estación de carga de nivel 2 está certificada por TEL y ENIESTAR, que es resistente a la presión. Esto proporciona una protección total para la sobrealimentación, para que no se vaya a calentar, para que no coja alta temperaturas, para que no vaya a haber incendios. Y es una protección contra lluvia, nieve, bajas temperaturas, resistente al agua con el sistema IP66. Ahí podemos ver cómo va la carga. Esto lo puedes usar en lugares húmedos, con temperaturas frías, calientes, sin ningún tipo de miedo. Portable y súper seguro. Muy fácil de instalar, muy fácil de usarlo. Como pudieron ver aquí ya lo que tengo yo instalado. Y como les dije antes, yo siempre uso esta marca, que es la marca Enderman. Tengo ya el cable y es el mismo cable que estoy usando para mi conexión acá en el interior. Ya cuando el carro esté completamente cargado, la luz verde va a estar completamente sólida. Y créanme que esta será la mejor elección que tú vas a tener cuando te vas de viaje por ahí para encontrar lugares donde cargar y todo. Porque es tan inestable las cargas en la calle. Siempre estoy oyendo las historias de mis amigos de los problemas que están teniendo en todas partes para cargar. Ya sea que un cargador no está funcionando bien o por el motivo que sea, que esté ocupado o lo que sea. Con este cargador en el maletero es lo que hago yo. Cada vez que me dan un eléctrico, perfecto. Yo lo tengo cargado en mi casa, pero cuando me voy por ahí lejos con el auto, me lo llevo por si acaso, para evitar. Ya sabes ya, al vas que estén en Instagram, al vas que estén en TikTok, sígueme. Gracias por suscribirte. Este tipo de vídeo me gusta hacerlo para mantenerlos a ustedes que ya están ya enfocados en tener un eléctrico o un plug-in. Un plug-in es mucho mejor porque es una batería que se carga mucho más rápido. Lo pueden hacer con este cargador de Andermen. Como pueden ver, muy sencillo. Y miren el tamaño, compárenlo con el tamaño de mi mano. Esto no pesa absolutamente nada. Tenemos el cable, la punta. Ahí lo tienen. Bueno, pues gracias por suscribirte a este canal. Estas suscribiciones son súper importantes, así que no dejes de hacerlo. Aquí abajo del vídeo tienes el enlace para comprar este cargador. Ahora tienen un precio buenísimo. Aquí lo tiene el enlace, el código que tienes que usar. Y avísame si lo compras, mándame una foto, publica en el Instagram, taggeame, lo que tú quieras.